La Casa Blanca no se ha quedado atrás con las decoraciones navideñas este año y es que ya se han puesto manos a la obra para lograr un resultado final de película. La decoración fue a lo grande como en años anteriores con los clásicos colores de la época navideña y figuras que nos remontan a nuestra infancia. 98 árboles de navidad y 142.500 luces se utilizaron para lograr el objetivo final de la primera dama Jill Biden que quiere que todos los que visiten la Casa Blanca se sientan nuevamente como unos niños pequeños. El árbol de navidad oficial de la casa tiene 5.6 metros de altura, sus ornamentos destacan escenas y paisajes del país igual que barrios característicos. Fue cuidado cada detalle para la decoración en la que incluso el trineo de Papá Noel con sus 8 renos incluidos flotan en el aire del gran vestíbulo de manera impresionante, elementos que incluso ofrecen la oportunidad de interactuar y que cobran vida durante la visita. Un total de 300 diseñadores y decoradores se ofrecieron como voluntarios para transformar en tiempo récord el interior y exterior de la Casa Blanca bajo el lema de este año, magia, maravilla y alegría. Impresionantes lucen los pasillos en los que las columnas se convirtieron en dulces gigantes que sostienen la estructura. No podía faltar la tradicional casa hecha de pan de jengibre y decorada con los dulces favoritos de los niños en estas fechas. Para hacerla se utilizaron más de 40 hojas de masa de pan y 30 libras de chocolate. La visita será toda una experiencia para la familia que tendrá la oportunidad de ver a la Casa Blanca completamente transformada en un parque de atracciones. La visita será toda una experiencia para la familia que tendrá la oportunidad de ver a la Casa Blanca.